Si la justicia argentina, dentro de un marco legal, que desconozco jurídicamente en los términos internacionales, si esto es posible, pero si la justicia argentina toda, con el juez a la cabeza, con el fiscal de la fiscalía a cargo, con los querellantes que somos las instituciones DAIA, AMIA, principales víctimas, junto a los familiares de víctimas que cayeron en nuestra casa, piden que nos traslademos a Terán mañana y si esto da alguna posibilidad, dentro absolutamente del marco legal, si esto fuera posible. Por supuesto, con la aprobación del Congreso de la Nación, estaríamos viajando mañana mismo, ojalá esto abriera alguna puerta para destrabar esta causa. Si el juez de la causa, Canicova Corral, junto al fiscal de la causa, el doctor Nisman, AMIA, DAIA, como querellantes víctimas, todos los familiares, acompañamos esto dentro de un marco legal, se indaga a estas personas requeridas por Interpol, nada menos que con circulares rojas, y el juez determinará la implicancia real, la culpabilidad de esta gente, la gran pregunta, ¿nos lo entregarán? ¿Quién puede dar garantía de eso? Es la gran pregunta. Nacho de la astrología.